Podríamos ir por orden cronológico. Primero a las 9 y cuarto de la mañana en un negocio de artesanías que está ubicado en la Galería Solgarden. Un delincuente sujetó a una de las mujeres que estaba en el lugar y se apropió del dinero que estaba en la caja. Se presentó un joven, yo así como estoy acá, le dije, ¿qué necesita? Me dice, esto es un asalto. ¿Qué le digo yo? Porque yo creí que era una broma. Es un asalto, dice, tírense en el suelo. No, le digo, bueno, ahí tiene la caja, llévese la caja. No, 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 dice, y nos empujó, nos amontonó acá y a mí me tiró contra acá y se metió encima. Digo, déjeme salir que estoy descompuesta. No, 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 dice, deme la caja. Entonces sacó el dinero, todo, y la chica que estaba allí que daba algo, dice, no, dame todo. Y se llevó todo, todo, y cuando salió allí, dice, esto, dice, es para darle comer a mis hijos. Y bueno, eso es todo. Esta mujer que estaba en el negocio todavía no sale del temor que le provocó vivir tal situación, aclarando también que nunca le había sucedido antes. Tenemos miedo de noche, pero tenemos miedo a las nueve y cuarto de la mañana. No se puede vivir así. Elsa, en medio del caos, de la situación del robo, ¿logró ver alguna situación extraña en el exterior del local, teniendo en cuenta la ubicación en la galería? Bueno, había una señora mayor parada atrás, allá sí. Cuando a mí me sentaron allí, que estaba descompuesta, y lloraban las chicas, vi una señora que miraba así, así, miraba nomás. Muy humilde. Pero no dijo nada, ni sé quién es, ni nada. Y según dicen los que lo atajaron allá, que parece que le entregó a alguien el dinero. Y en otro hecho, que nada tuvo que ver con el anterior, también cerca del mediodía, robaron en una joyería que está ubicada en la misma cuadra y prácticamente en frente de la galería. Fueron dos descuidistas. Trabajaban en equipo, intentaron quedarse con mercadería en el negocio, en el mostrador que le estaban enseñando. Pidieron ver pulsera de oro. Y yo no estaba en ese momento, estaba atendiendo a mi hijo, y se dio cuenta, cuando faltó la primera y queda el espacio vacío, se dio cuenta, cuando intentaron tomar la otra, los increpó de que faltaba una cadena, que la tenían arriba, no, que no, que sí, que no. La pusiste en el bolsillo, intentó meter la mano en el bolsillo, el tipo sacó la mano en el bolsillo y la tiró al suelo. Y lo detuvimos hasta que vino la policía, vino en un momento. Los comerciantes de la peatonal coinciden en señalar que se sienten hackeados por las situaciones que están viviendo en los últimos días. El problema no es esta cuadra, viste. El problema puede ser cualquiera, que dé la oportunidad en un momento determinado, viste. Cuando son descuidistas buscan el momento que hay mucha gente adentro. Cuando son ladrones que buscan otras cosas, te van a buscar el horario de entrada, el horario de salida, viste. Oscar, ¿sabés si estaban armados? No estaban armados. Por lo menos eso es lo que se vio, viste.